Junto al fuego En la sala del frío castillo Se escucha quejar Aquí justo porque viviendo Se siente muy mal Ya su cuerpo comienza a temblar Se transforma en un postro bestial Doctor J. Gil Doctor J. Gil Bestial Te pregunto si nunca sentiste ganas de matar En el fondo del pueblo escondido Está mi ser high Es inútil al disimular La voz mismo no tenga que espaciar Tu cuerpo en el fondo Está high Está high Está high Está high Está high ¡Gracias! 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 Viva, me vuelvo loco Tu amor es una droga Nena, no importa que eres Solo a tu lado quiero estar Si eres feliz o eres triste No importa No importa ¡Gracias! 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 Sos dos mujer que no estás Dímelo destino Si la puedo encontrar Ella es mi verdad Dime dónde estás En la gran ciudad O en la eternidad En algún lugar De la inmensidad Dime si está Y si existe En realidad Que con mis manos La pueda alcanzar Solo un momento Yo quiero suponer Que es mía Solo mía No amarla como sé Oh, ya sé Oh, ya sé Oh, ya sé Oh, no Sos dos mujer que no estás Dímelo destino Si la puedo yo encontrar Ella es mi verdad Dime dónde estás En la gran ciudad O en la eternidad O en la eternidad Dime dónde está O en la eternidad Dime dónde está Dime dónde está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.